En el Meta, las autoridades preparan un dispositivo especial para el traslado de un grupo de internos de la cárcel de Villavicencio ante la crisis sanitaria por el COVID-19. Es ley de Rico, ¿cuántos reclusos serán trasladados y bajo qué condiciones? Daniela, son alrededor de 100 internos los que se van a trasladar al centro de atención al menor infractor El Yarí, a 10 kilómetros del casco urbano de Villavicencio. Y bajo las siguientes condiciones, la primera debe estar certificado como libre de COVID-19, es decir, con prueba negativa. La segunda que sean adultos mayores de 60 años y la tercera con enfermedades de base muy catastróficas, entre ellas cáncer, VIH, tuberculosis, entre otras. Para darle cumplimiento a un fallo de un juez que ordena el traslado de internos a adultos mayores con enfermedades de base, proclives a perder la vida por el brote de COVID-19, las autoridades ya tienen listo el centro del menor infractor para albergar al primer grupo de reclusos. Cumplidos los trámites de orden administrativo que se deberán producir en el curso de esta semana, se deberá llevar a cabo ese traslado que comprende alrededor de 95 reclusos que hoy están privados de su libertad, reclusos que además han sido priorizados por el centro penitenciario en consideración a su estado de salud. Es decir, se trasladarán a las personas con enfermedades graves y catastróficas. Otro grupo de reclusos, aún por definir, recuperarían su libertad y estarían bajo monitoreo de las autoridades en un lugar especial o en sus casas. Hay una preocupación de los alcaldes ya manifiesta en el sentido del rechazo que producen las comunidades. El centro del menor infractor, el Yarí, tendrá tres anillos de seguridad custodiando los internos. Nosotros haríamos un segundo anillo de seguridad alrededor de estas instalaciones conjuntamente con nuestro ejército nacional. La autoridad sanitaria exige que ningún interno puede salir del penal si no tiene la prueba negativa de COVID-19. Tendrán que ser certificadas por el centro penitenciario de estar libres de contagio. Esa distinción no la hace el auto de la Corte Constitucional y por eso nos parece muy importante llevar a cabo el protocolo en cuanto a salud se refiere. La colonia agrícola en Acacia sería otro lugar para el traslado de más internos. Sin embargo, el INPEC asegura que por ahora no es posible. La cárcel de Villavicencio ya contabiliza 835 personas contagiadas y en todo el departamento del Meta ya la cifra alcanza 898 personas. Desde Villavicencio deseándoles un feliz día a todas las mamitas, especialmente la mía, es Neide Rico, Noticias Caracol.